...de un tema que aunque no se ha tratado en la Junta de Gobierno Local, pero sí que suscite interés y por tanto quiero comenzar. Me estoy refiriendo al inicio de las obras Blanca de Silos. Ya lo dijimos en fechas anteriores que en febrero iba a comenzar la obra de Blanca de Silos. Concretamente, las obras van a empezar el próximo lunes día 19 y con un plazo, ya saben ustedes, muy exiguo, muy corto, cuatro meses, muy ajustado, pero estamos obligados a cumplir con lo marcado para el uso de los fondos europeos. La obra, ya saben ustedes, que se va a realizar en dos fases e imágenes. La obra se va a realizar en dos fases. Y la primera, con una duración aproximada de dos meses, va a ser la más complicada. La más complicada porque se van a cortar el tránsito por esas calles, desde la Universidad hasta Somor Rostro. Y posteriormente, se va desde, creo que lo de ustedes, esa es la línea donde se va a cortar desde la Universidad hasta Somor Rostro. Y después, en una segunda fase, se va a trabajar solo en el primer tramo, en el tramo que va desde la Universidad hasta el edificio de Buitrago, lo que permitirá que el tráfico vuelva a poder salir por la calle San Antón hasta Buitrago. Desde aquí está Buitrago, con todo este tráfico, viene por aquí, sale por la calle San Antón, y será la solución que se dé desde el principio. Aunque les puede explicar el concejal, si es necesario, os un sorcazo en algún momento los detalles de esa reordenación del tráfico que regirá durante la obra y que, en realidad, va a ser la prueba piloto de la eficacia del funcionamiento del tráfico en esta zona y cuando acabe la obra se establezca esa PEA en tonalización del Banca de Sillos. Debido a las pruebas que se han realizado con vehículos pesados en los incinerarios marcados, va a ser, además, necesario eliminar algunas plazas de aparcamiento y la confluencia de las calles para que se produzca un movimiento adecuado de estos vehículos. Es importante señalar que durante la duración de las obras los residentes propietarios de vehículos van a contar, evidentemente, con una autorización excepcional y transitoria de una zona de aparcamiento restringido en la zona del regimiento. Se trata de que los vehículos afectados por dos garajes existentes en las calles en obras y los vehículos que están acreditados como residentes en zona ahora, pues se les facilitará una tarjeta identificativa para evitar, en la manera en que sean posibles, las molestias originadas. También, evidentemente, habrá que mover el emplazamiento de algunos de los contenedores que hay en la zona. Perdónenme, pero se me había olvidado comentarles este tema que creo que era de importancia, puesto que es inminente el inicio de estas obras. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Cuántas plazas de aparcamiento se van a eliminar? Y entiendo que algunas de ellas, bueno, pues están en la cara y si no desaparecen efectivamente. Así es. Desaparecen las plazas de aparcamiento ya para la obra y algunas de las que habrá que suprimir para dar salida al tráfico o lo que es. ¿Ha cuantificado cuántas plazas de aparcamiento se eliminan ahora? No las tengo cuantificadas porque hay que ver... Unas 25. Unas 25 que están diciendo. Pero hay que ver además cuál es la necesidad cuando empiecen las obras. Esperamos, por el 25. La zona de cadena y descarga de planca de silo se traslada y se amplía en la plaza de la universidad. Sí. Entonces, bueno, natural, pero en los primeros meses no hay alternativa porque tampoco se puede pasar. ¿O sea, no con los años no...? O sea, ¿tienen que buscarse otro alternativo? Sí, sí. Hay que buscar otro alternativo porque la actuación llega, como bien saben ustedes, hasta la plaza de San Marcoso. La otra vez. Esto, yo siento... Tengo que pedir disculpas a los ciudadanos, pero esto me retrotrae aquellos momentos en los que en la ciudad se han producido grandes molestias a ciudadanos en la avenida del Abrupto, en la antigua Fernández de la Reda o en el Padre Caré, cuando se hizo que eso han sido molestias muy largas de mucho tiempo, pero después el resultado es evidente, ahí está. Por tanto, yo siento que los vecinos residentes en esa zona, sobre todo, tengan estas molestias, pero seguro que después van a ver y a disfrutar de una actuación que yo creo que va a dar un resultado en que esa zona de la ciudad tenga un atractivo mucho mayor que tiene ahora. ¿Los comercios de la zona de Blanca de Silos van a tener algún tipo de compensación, algún tipo de, bueno, no sé si de compensación en los tributos o algo con relación a lo que tienen las obras? No se ha contemplado. ¿Nos puede resumir cómo sale el orden del tráfico a partir de un lunes? Yo, claro. Sí, bueno, pues sí. Es que no tengo un puntero, pero vamos a ponerla en la primera imagen. No, está en la anterior, bueno. Bueno, durante los dos primeros meses la actuación se hace de forma integral desde la plaza de la universidad. ¿Dónde estáis? Sí. ¿Se sale desde la plaza de la universidad? Ah, sí, está muy claro, hasta como rostro. ¿Y tras por María de Pablo? No, pero espera, vamos a decir primero lo que se corta. Lo que se corta es por el rango. A ver, a ver, para las radios no podemos estar, o sea, que alguien abre al micro. Sí, pues, eh, vamos al micro. Pues, a ver, a ver, a ver. A ver, en la primera fase se corta desde la plaza de la universidad hasta su rostro. Todo. Todo. Con lo cual, el tráfico tiene que salir obligatoriamente por María de Pablo. Eso es. María de Pablo. O sea, el tráfico hacia arriba o, ¿cómo se llama esto? No me lo digo. El calle larga. El calle larga hacia arriba. Hacia el coloreno de esa. Y el caño grande también. ¿El caño grande? El caño grande también sale de la ciudad de Sagrada. Ok, ahí es la opción, si se va a esa parte de la ciudad o venir a esta parte de la ciudad. Bajando, porque aquí un sienero que puede pasar a la calle de la ciudad o a la parte de la ciudad. ¿Sabes lo que tiene que salir a la ciudad? O directamente a la rotonda de la base de vista o a las transversales que puedes tener por esta torre. Hay algunas que puedes subir hasta José Rodríguez. Porque damos esto o salimos a mecleo. Pero, por ejemplo, disculpa, ¿en la calle María de Pablo queda entonces de doble sentido? No, queda solo de un sentido hacia Sagrada. Al contrario que ahora, entonces, ¿no? Igual, igual. No. Ahora es de salida. ¿En la calle María de Pablo queda entonces de doble sentido? Queda en sentido contrario a la cual. A eso me remedio. ¿Por qué la reordenación de la segunda fase del tráfico va a ser la definitiva después? No cabe nada más. Todo parece que sí, ¿no? Porque en la segunda fase, lo que se hace es que desde el Buitrago hasta San Antón ya se puede hacer. Aquí ya vas a poder salir saliendo por María de Pablo, bajas de lo que es El Salvador, incluso, bajas por un trozo de caña de Santa Isabel y aquí ya te metes a María de Pablo. María de Pablo, San Antón y ya sales a la calle de Buitrago. Esa es la segunda fase, la que esperemos que esté en dos meses ya habilitada. Entiendo, por lo tanto, que el tráfico entre Buitrago y la costa de su morrostro, la ejecución ahí dura dos meses o luego el tráfico va a la sola semana. Exacto, queremos que la ejecución dure esos dos meses. Porque al final el corte siempre hay que hacerle. Entonces, vamos a intentar que esto sea lo más rápido posible, ¿vale? Para que se pueda habilitar rápidamente el tráfico. ¿Tienen estimado un número más o menos de vehículos y tipificados el tipo de vehículos que pueden pasar durante las obras? Durante las obras no sabemos por qué. Los flujos que vaya a haber ahora, a partir de ahora, no los tenemos, evidentemente. La gente, sobre todo, en el primer tramo de la obra que va a coger hábitos, quizás, más de buscar otras alternativas, igual que pasó en su momento con el corte del aproducto, pues posiblemente se cojan otros flujos y luego eso ya lo veremos. De todas formas, en próximas brechas, cuando consigamos también abrir a Antonio Machado y tener ahí que eso todavía queda a tiempo, también quedará otra arteria ahí de resversal que será muy importante. De todas formas, evidentemente, la ciudadanía, una vez que conozca esta situación, pues va a hacer lo que todos hemos hecho en otras ocasiones, buscar otros alinerarios. Por ejemplo, es muy frecuente que viniendo de la entrada de Madrid, por Carleto de San Rafael, pues se llegue hasta, por la avenida de la Constitución, se llegue hasta la plaza de la Universidad y se tiene hacia arriba. Pues ahora, evidentemente, a lo mejor es más normal ir por la avenida de Juan Carlos primero, a la avenida de Carleta. Es decir, hasta ahora se utilizaba ese vial, pues ahora hay alternativas. Es decir, no estamos obligados a ir por ahí. Hay otras alternativas que, evidentemente, que toman decisión antes, pues en la plaza de la confuencia entre la avenida de San Rafael y Juan Carlos primero, pero yo creo que es bastante factible y que no produce ninguna incomunidad. Yo he estado en la zona esta mañana a partir de cuándo, sabiendo que las obras empiezan el lunes, se va a señalizar la zona y si en la zona también, en las calles afectadas, se va a buzonear algún tipo de información adicional a los vecinos. El lunes se da por inicio las obras. No significa que el lunes ya sea el corte de tráfico, porque hay que montar casetas, hay que hacer acopio de materiales. Entonces calculamos que a lo mejor la primera semana va a ser un poco de todas estas circunstancias para sacar la obra. Y luego, sí, se va a hablar con los vecinos. Ya se está intentando contactar con la asociación de vecinos y para que se pongan en contacto con los afectados y hacer un arreglo con ellos, explicarles un poco para que la gente pueda, el que considere que quiere tener ese espacio de aparcamiento, el aparcamiento-reactimiento, dotarles de esa tarjeta y facilitarles en lo posible este tránsito. Este tránsito que al final es un tránsito, porque al final todos sabemos que esta calle va a quedar sin aparcamientos. Pero claro, tendrán que irse un poco acoplando durante las horas, va a ser más complicado, lo sabemos, y por eso deberíamos dar esas facilidades. Se ha mantenido alguna reunión con el vicerrectorado de la universidad, sabiendo que, en teoría, un día normal, con el comienzo ya del segundo cuatrimestre y las clases, al menos hay una rotación de 200 vehículos que entran en el parking y que desde el lunes, en teoría, cambiarían su sentido de salida. Cambiarán su sentido de salida, no hemos hablado con el vicerrectorado, pero entendemos que eso es igual. Con los medios de comunicación creemos que se va a informar suficientemente y esperemos que todo el mundo vea rápidamente los cambios. Es más, el acceso a la universidad va a ser más fácil. Para mí sí. Va a ser más fácil porque viniendo de arriba, en transformar y de pago, se entra directamente al apartamento. Me refería a la salida más que a la entrada. No, pero la salida tampoco pide muchísimo a la derecha, porque antes siempre salía por el mismo sitio, me imagino. ¿No salía en el parking? No. Bueno, pero ahí está, pues sí, sí, sí. ¿Habido ya algún tipo de respuesta a la solicitud de prórroga de los plazos? ¿De los plazos de la caja de Chile? ¿De la ejecución? No, bueno, seguimos contemplando, como he dicho al principio, un plazo corto, exiguo, pero creemos que es posible. ¿De los plazos? ¿El lunes empieza? Dos meses para la primera fase y después del primer y segundo mes, o el tercer y cuarto mes, para completar la segunda fase, que se acometerá solamente ya, en el espacio entre la plaza de la universidad y Vitoral. Si no hay prórroga en junio, tendría que estar concluyendo eso. Desde el 19 de febrero, 19 de marzo, abril, mayo, junio, y el finero de junio, tendría que estar hecho. Si puede ser menos, mejor. ¿Sobre estos asientos? ¿Sobre estos asientos? ¿Sobre estos asientos? ¿Sí? ¿Sí? ¿No es un asiento?